Estoy haciendo una reseña del mejor Windows 11 personalizado que he usado hasta la fecha. He probado varios Windows 11 personalizados como Nexus, Tiny11, Delta, etc. Pero el mejor de todos por ser más rápido y más pequeño es Phoenix Light OS 11.2.2.H2. El único problema con este sistema operativo es que tiene varios registros infectados. Pero yo hice un script que borra todos estos registros del sistema. Para conseguir la clave a este archivo RAR. Por favor mire el video hasta el final. Yo instalé la versión LZX y sin defender de las opciones que me aparecieron en la instalación y. Luego comprimí más el sistema con la opción en propiedades del disco C y con LZX del Nexus Toolkit. Premium. Estoy usando la opción de energía balanceada y es súper rápido. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.